Antiojos negros de Carey, auriculares en la sierra, no me escucha, no me ve. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes Benz que está a tiro. Tienes solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de bronceador. No sabe cómo impresionar, caminando como tan sol, él es cero y ella va. Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del favor real oscurecen hasta el sol. Y él se siente rey de la selva y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Mira. Yo nací para mirar. 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 En ese mar es solitario, la gente se dio un poco mal Las alas pobres millonarias se pueden encontrar Cayeron los auriculares y los anteojos de Karey La luna baja los colores, es de noche otra vez La luna baja los colores, es de noche otra vez